Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Para desaparecer el de Shakira, ya no es un supuesto y la noticia queda confirmada. No solo por estas imágenes donde se aprecia a la colombiana en compañía de su familia, Gerard Piqué y su pequeño hijo Milán dando un paseo en un parque de diversiones allá en Barcelona, con una blusa holgada que en distintos ángulos deja mostrar que hay una panza de embarazo. También porque según medios de comunicación catalanes, fue el mismo Piqué quien ya confirmó que será papá por segunda ocasión. ¿Sabes cuántos amigos tiene en Facebook? ¿Cuántos? ¿Cien millones? ¿Quién? ¿Ella? Shakira. ¡Wow! Cien millones de amigos en Facebook. ¡Wow! Yo no soy su amigo. Oye, en esa red social... Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.